sólo quiero mostrarles cómo me quedó el mole quedó delicioso como pueden ver ahí está con la con el fuego lento todavía calentándose pero ha quedado muy muy delicioso y los palitos y la yuca este la yuca me quedó deliciosa y aquella olla que ven son frijolitos negros que estoy este cociendo también pero así es como me quedó la yuca con un sabor delicioso porque tiene cebolla y ajo y sal y el molito el molito mexicano de súper delicioso y los palitos bien mexicanos bueno aquí les dejo el resultado del mole y me encantaría a invitarlos a todos pero pues no se puede que estamos muy lejos pero aquí les comparto la lo que estoy cocinando hoy